El día 33 del Homer o Lagbaomer es una festividad muy importante que por lo general suele estar malentendida. Y cuando digo malentendida me refiero a que es mucha la gente que cree que la festividad se relaciona específicamente con salir a hacer picnics, a festejar la primavera, a encender fogatas, incluso a rezar en la tumba de Rabbi Shimon Bar Yojai y hacer varios temas relacionados con lo ritual y con lo políticamente correcto que poco y nada tiene que ver con la cabalá propiamente dicha. Recordemos que todo aquello relacionado con la cabalá se relaciona específicamente con la transmisión y la transformación de la energía. Y esto va a ser fundamental sobre todo mientras trabajamos lo que es el mes de Iyar, es decir la cuenta del Homer y nos revisamos, nos exploramos en nuestro interior además de transmutar esas energías a través de distintas técnicas que vamos a explicar a lo largo de este vídeo. Por eso quédate hasta el final, dejame tu like, acordate de hacer preguntas o dejar tus comentarios aquí abajo y si le das un toque a la campanita te vas a enterar de las próximas novedades. Decíamos que en cabalá nunca jamás celebramos festividades físicas o eventos físicos sino que trabajamos específicamente desde lo que es la energía y en este sentido el día 33 de la cuenta del Homer que comenzó en Pesach trabaja lo que se denomina Hod Shebe Hod, es decir la misma sefirá dentro de sí misma lo cual no es poca cosa. Por ejemplo uno de los temas que se suelen obviar y no tener en cuenta y esto es muy importante es que los 24.000 estudiantes que fallecieron en esta ocasión en Lagba Omer era la reencarnación de los 24.000 miembros de la tribu de Shimon que fallecieron durante el holocausto de Baal Peor del cual hay mucha explicación, mucho detalle en la parashah Balak. Esto claro, hay que saber de Torah para esto, hay que haber estudiado, hay que haber leído qué es Baal Peor, quién es Balak, de dónde surgen estos 24.000, por qué son 24.000. Esto es literalmente Tanaj, el estudio de la Torah siempre va a prevalecer, siempre va a preceder lo que es el estudio de la Kabbalah, de lo cual te dejo un vídeo que puedes ver aquí arriba. Decíamos entonces que Lagba Omer es Hod Shebehod y claro, Hod Shebehod es el Malhut espiritual de Zeyran Pin, de tal manera que yo lo que estoy evaluando es el Malhut de Zeyran Pin, Malhut de Malhut y esto tiene un sentido muy importante porque recordemos que Malhut está relacionado con lo material, está relacionado con la vida misma, con la acción, con lo que me sucede en la vida cotidiana. Entonces vamos a examinar un poco qué es esto Hod Shebehod y vamos a ver de qué manera lo elaboramos. Primero desde Hod mismo, es decir, desde la razón y después intentamos equilibrarlo con Netzach para darnos cuenta de cuál es el complemento para comprender mejor esta sefira. Todos tenemos humildad y modestia en nuestros corazones. La pregunta o el cuestionamiento aquí sería la cantidad o la forma en que uno conscientemente se da cuenta de esa humildad. Tengo miedo de ser humilde, es decir, voy a cambiar mi personalidad o cómo me conocen los demás o mi rol en la sociedad si me vuelvo más humilde. ¿Protejo mi humildad y me protejo a mí mismo con una actitud agresiva porque estoy en postura defensiva? La humildad también tiene que ser evaluada para ser genuina, es decir, una cosa tiene que ver con mencionar o pronunciar que uno es humilde cuando en realidad no lo es. De hecho, hay un solo máximo humilde que es Dios. De la misma manera que estamos diciendo esto, podemos decir que el máximo soberbio es Dios. Una pregunta muy interesante para hacerse es ¿acaso es mi humildad una expresión de mi soberbia? Esto es fundamental y este trabajo que es un trabajo de reflexión profunda no puede ser contestado a la ligera. Entonces el trabajo será sentarse a escribir las impresiones que uno tiene acerca de su humildad y acerca de su soberbia y poner en la balanza en qué momento se es humilde, en qué momento se es soberbio, qué es en lo que se puede mejorar. Ojo, porque muchas veces confundimos humildad con baja autoestima y soberbia la confundimos con una sobreestimación del ego. Bueno, hay que tener cuidado, no saquemos conclusiones apuradas. Tal como vimos en el curso de Aleph Bet, que puedes ver en mi página web cabalainfluencer.com, la palabra Jod tiene la misma raíz de Yehudí, de judío, y tiene la misma raíz de la tribu de Yehudá, la tribu de Judá. La visión espiritual está asociada con esta sefirá y esto es importante porque Jod representa un número de ciertos atributos del alma. Por ejemplo, Jodayá, que significa dar las gracias, alabar. Conocimiento, Jodá. Confesión, Viduy. Gloria, Jod. Todos tienen la palabra Jod, Hei, Vav, Dalet, como raíz. La característica común de estos es que la conciencia se rinde ante un poder más elevado, ante un poder divino, como por ejemplo es el alma, que es allí donde reside la divinidad. Soy Ruth Perkovics, la profe de Kábala. Si te suscribís a mi canal y te unís a la modalidad Mejabén, vas a poder encontrar muchas meditaciones, entre las cuales también vamos a encontrar meditaciones sobre la sefirot y sobre cómo se va trabajando cada uno de los temas que propone la Kábala, específicamente la Kábala Maasit y la Kábala Nebuit, es decir, la Kábala práctica y la Kábala profética. También te sugiero que si tenés ganas de hacer este trabajo de pulimiento de las Midot, es decir, el pulido de la personalidad, encontrar tu tikún, ver cómo hacer para sentirte mejor, para corregir errores y seguir en un camino que tenga menos obstáculos y esté lleno de luz, te invito a mi coaching con herramientas de Kábala, que pueden ser letras hebreas o el árbol de la vida específicamente, en donde en 10 sesiones vamos trabajando sefirá por sefirá para ver qué es lo que está pasando y tratar de equilibrar el árbol. Vamos a ver algunas correspondencias de HOD para que puedas elegir y trabajar tranquilamente desde lo que podría ser un brainstorming, es decir, una tormenta de ideas, a ver qué es lo que te sucede con cada una de estas cualidades, con qué te identificas más, qué sientes que te resuena cuando digo estas palabras y esto va a ser sumamente importante para tu trabajo personal. HOD se asocia con el planeta Mercurio y por lo tanto con todas las cualidades del planeta Mercurio. Un HOD fuerte tiene una necesidad de expresar ideas, una mente ordenada, lógica y analítica, agudeza intelectual, inteligencia para lo concreto, buena memoria. Un HOD fuerte es de una persona observadora, práctica y racional. Tiene capacidad para lo relacionado con el comercio, con el dinero, con la astucia, con la negociación. Tiene necesidad de aprender, de estar abierto a nuevas ideas, inquietud, vivacidad, diplomacia, capacidad de comunicar. Todo esto está relacionado con HOD, con un HOD equilibrado, con un HOD fuerte. Ahora tenemos las características de un HOD débil. Y cuando hablamos de HOD no podemos dejar de mencionar a Netzach. Recordemos que estamos intentando equilibrar el árbol, por lo tanto, algunas características que tiene HOD habrán sido absorbidas porque las envió Netzach y esto también merece consideración cuando estamos trabajando HOD, entonces vamos a tener cualidades como receptividad mental, sutilidad, finura, emotividad, sentimentalismo, que son todas cosas que trae Netzach, prudencia, simpatía, búsqueda de ideas propias, dificultad para expresar o concretar ideas y adaptarse a lo nuevo. También capacidad para mediar, es decir, para hacer una mediación, para estar en el medio, para una negociación, para ser un intermediario, inseguridad en la comunicación, sentido poco práctico, tendencia a no saber valorar o administrar los propios recursos. Es decir, tenemos un HOD positivo y un HOD negativo. Ninguna cosa es positiva y negativa completamente, no tenemos extremos aquí. Pero cuando estamos hablando de personas que están evaluando su HOD, todas estas cualidades pueden entrar y combinarse. Entonces, todo esto que acabo de mencionar debe ser tenido en cuenta cuando hacemos el trabajo de HOD, Shebehod y de Lagbaomer. La energía que se revela en este día es entonces muy importante, porque va a estar relacionada con la revelación de la Torah sin las limitaciones físicas. Recordemos que estamos hablando de Malhut Shebe Malhut, de Zeyran Pin. Y esto es fundamental. Este trabajo de esta noche o de este día en particular, Lagbaomer, va a tener que ver con la revisión de esto mismo. Es decir, con la recepción de esa energía sin límites. Esto significa que esa energía no está disponible aún en el mundo físico. ¿Por qué? Y porque no tiene límites. Cuando tenga límites, ya habrá sido recibida. Explican los Rabinos Kabbalistas que es por esta razón que Rabi Shimon Bar Yojai eligió dejar el plano físico en este día, de tal manera que nosotros podamos utilizar su luz para hacer un canal entre lo espiritual y lo material. Las fogatas representan la luz de este canal provisto por Rabi Shimon, Rabi Shimon Bar Yojai. Déjame tus comentarios aquí abajo. Acordate de darle un toque a la campanita. Nos vemos en el camino. Shalom. 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 Gracias por ver el video.